¿Quién es el más divertido? ¿Quién es el que más enoja? ¿Quién es más cariñoso? ¿Quién es más responsable? ¿Quién es más dormilón? Me enorgullece que él tenga mis genes positivos. O sea, ser un tipo optimista, honrado, no mentir. Humilde, fundamentalmente. Básicamente humildad, que son los valores en definitiva que me enseñaron mis padres. Estoy seguro, al haber elegido a él el periodismo, que mi obra seguirá. De muy chico ya sabía que quería ser periodista. A los 4 o 5 años son los primeros recuerdos que tengo de estar en una cancha de fútbol, de ir 4 horas antes de que comience el partido a la cancha de Unión y de Colón. Los sábados a la noche me tocaba ir a dormir con mi papá. Era el día que él tenía para mí, que yo tenía para él también. Y bien temprano, los domingos, él, ni bien nos levantábamos, me daba el diario y me decía, línea de 4 o línea de 3. Yo disfrutaba mucho de verlo a él armar su apertura previamente en la cama, mientras estábamos tomando mates, pero también disfrutaba horas después, mientras él hacía la apertura en vivo para la radio en la cabina. Yo creo que debido a la globalización no va a poder empardar la cantidad de viajes que yo tengo, porque yo estoy por el octavo pasaporte, pero él tiene todavía mucho tiempo. Y en lo que no lo voy a poder superar es una asignatura pendiente, que es el idioma. Algo que nunca hice con mi papá, que me gustaría hacer, es viajar. Yo nunca viajé con mi papá, nunca por la profesión, porque nunca hemos tenido la oportunidad de coincidir, nunca hicimos un viaje juntos que no sea laboral. Mi papá me inspira a tener vocación todos los días, me exige en el buen sentido a mantener ciertos valores que son inquebrantables, el entrar a cada lugar y saludar a todas las personas como si fueran iguales. El mejor consejo profesional que me dio y que me lo repite siempre es, nunca te la creas. Yo lo llevé un día a la cancha de River, uno de los tantos viajes que hicimos, que lo llevé, por supuesto, y ese día jugaba a Colón. Y cuando Minapolo, que era un colombiano, pega un tiro en el travesaño, él me pega, estaba al lado mío, me pega en el pecho. Yo estaba relatando el partido, me pega en el pecho. Como diciendo, pero qué mala suerte. El triple del Memo Rodríguez, por ejemplo, en el Ángel Malvichino. Luego tendrá la pelota Aureon, tiró, simple al frente, 70-69. Va sacando la pelota Tetamanti, Tetamanti para el Memo, el Memo tiró. ¡Triple! 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 El triple fue en el último segundo del cuarto juego, sería, en el Ángel Malvichino, que estaba colmado de gente, ¿no? Entonces, cuando se eleva y clava ese triple, desde la zona restrictiva, o cerca del tablero de unión, yo me quebré y advertí que él también estaba llorando. A mí me gustaría, el día de mañana, un programa en el formato que sea, digital, radio, televisión, donde le pueda sacar a él las mejores anécdotas. Porque a mí me pasa, permanentemente, que nos ponemos a hablar en una sobremesa, una sábado, el día de la fecha, y me cuenta anécdotas que todavía nunca me contó. Entonces, siempre hay anécdotas nuevas. ¿Quién cuenta mejores chistes? ¿Quién da mejores consejos? ¿Quién baila mejor? ¿Quién conquista más? Es un compañero, es un ejemplo, es una buena persona, es, yo creo que, a ver, de muy chico era como mi ídolo. La persona que es él es lo que más me ha motivado siempre a tratar de acercarme, por lo menos. Fundamentalmente, a los padres de hijos deportistas, es un mensaje de pase, y que no le trasladen la responsabilidad del juego a sus hijos. Que aprendan a que con el silencio y con su presencia, lo están respaldando y alentando.